Esta maestría, esta maestría porque es una maestría de controlar al enemigo a través de supuestos trascendidos, o sea, del rumor, del gesto, como instancia actual, es valiosísima. Pero bueno, supongamos que eso ya se ha dado, se ha tomado el control absoluto de la opinión pública. ¿Cuál es el próximo paso? Y ahí está el rondazo, el próximo paso es donde está el rondazo, el rondazo que aparentemente está deslizado. Entonces ahora viene otro accionario, no tenemos idea, no puede ser adivino, pero ahí viene otro golpe, otro golpe maestro. Y eso se va a dar posiblemente esta tarde, mañana, en fin, ya viene otro golpe. Entonces, estamos frente a un momento político en la República Argentina que creo que es la primera vez que se está dando. Y hay que estar demasiado atento para no perderse detalles. Fíjense, si a mí me ha conmovido a 15.000 kilómetros de distancia y me tiene ocupado desde las 4 de la mañana de hoy, aquí en Oregon, ¿cómo será Buenos Aires? ¿Cómo será Córdoba? ¿Cómo será Mendoza? ¿Cómo será San Juan, La Rioja? ¿Cómo será el sur? Los envidio, los envidio, porque me gustaría estar ahí. Sin embargo, no crean. Esto me permite a mí una evaluación más serena. Sin contaminación, o sea, yo arriesgo, yo arriesgo a ver con más claridad, sin la pasión. Y yo sigo, mientras tanto, de paso sosteniendo que el hombre del proyecto, el hombre del proyecto es Randazzo. O sea, fíjense, yo pudiera decir, no, bueno, se equivocó la presidenta, es un error estratégico. Yo sigo creyendo profundamente que Randazzo es el hombre.